El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño, que al fin lo encontré Es como una luna, que se parte por el agua Libre corre como el agua, hasta que llegue al corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando cuentas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando cuentas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré El amor te ciega, un llanto se te engaña El amor es pureza, sé que a ti tú amas El amor te atrapa, y los malos cantarás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, un llanto se te engaña El amor es pureza, sé que a ti tú amas El amor te atrapa, y de no te escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando cuentas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando cuentas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré El amor te ciega, tu llanto se te engaña El amor es pureza, sé que a ti tú amas El amor te atrapa, y de no te escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te atrapa, y de no te escaparás Y es como el sueño, que al fin lo encontré Es como la luz, que se esparce por el agua Mi recorre como el agua Hasta que llegue al corazón Y que vive el amor Y que vive el amor ¿Dónde estará el aplauso a aquellos que sienten el amor? A ver, arriba Definitivamente esta es una velada romántica esta noche Y mucho tenemos que celebrar Así que, la gente que está sentada A prepararse esta noche porque vinimos a mover las caderas Felicitando una vez más, por supuesto, a Ailín y a Pablo Y a todas las mujeres bellas que se encuentran esta noche Completamente de gala ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! A mí siento y no te va Y no te más hasta un rendido Antes vaya bien M兩 grandimito Se leha quien te sonda Y en el 31 Si no me quedes Con el 31 Si no te sonda Por el 31 Como quiero Por el 31 En el 3 No te sonda Por el 31 Si no me quedes Con el 31 Por el 91 Por el 32 Cuando quieras Por el 31 Amén, amén, amén Amén, amén 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 Amén